La comida saludable, los juegos y el baile entretenido se tomaron en la Plaza Aníbal Pinto de Temuco para celebrar el Día Mundial de la Alimentación. Niños y adultos se tomaron un minuto de sus quehaceres para conocer las bondades para la salud, de la alimentación sana y el ejercicio constante. Es una bonita experiencia igual esto que hicieron aquí, porque uno puede venir y compartir con sus amigos y comer cosas sanas a la vez. ¿Comen las cosas sanas? Sí, porque después te pueden dar enfermedad y comiendo chatarra. Yo tengo un chiquitito que cero chatarra, pura fruta, y pienso que eso va más que nada en los papás, que alimentarlos bien, que tengan una buena alimentación y harto ejercicio. Entonces acá nosotros quisimos mostrar que en el PAE, que es el programa de alimentación escolar, tenemos alimentos que son saludables para los niños y los hemos ido cambiando también y mejorando de acuerdo a lo que nosotros podemos, tanto ahora tenemos chips de frutas, por ejemplo, más frutas como postre, en el tema de las minutas a la hora de almuerzo, las leches son descremadas las que se entregan, entonces de a poco hemos ido trabajando en el tema de nuestra institución a aportar a la disminución de la obesidad escolar. Durante el 2015 en Chile, la obesidad infantil en menores de 6 años alcanzó un 11,05%, siendo primer lugar en América Latina. Por su parte, la araucanía, la prevalencia de obesidad fue de un 13,6%, 1,34 puntos porcentuales más que el año 2015. Celebrando en la Plaza de Temuco el Día Internacional de la Alimentación, involucrando a todos los sectores que tienen que ver con la alimentación. No tenemos que pensar que solo uno de los ministerios o uno de los servicios es el llamado a trabajar en el tema, sino que esta es una acción que debe involucrar a cada uno de los servicios del ministerio, ministerio de salud, ministerio de educación, ministerio de desarrollo social a través del Elegir Sano y también a través de programas como el autoconsumo y el vive tu huerto. El problema de la obesidad no es un problema del sector salud, es un problema de todos los sectores, es un problema intersectorial, es un problema cultural. Aquí hay problemas que vienen de mucho más atrás, en que la gente siente que la gordura forma parte de la hermosura y no es así. En población infantil un 13,6% de prevalencia, es más alto que el país. En realidad es la región más pobre y la región que tiene una alta obesidad. Pero no solo la comida saludable es importante en este día, una rutina de ejercicios va de la mano con una buena dieta. Claro que los expertos señalan que es importante buscar la instrucción de un especialista para evitar otro tipo de complicaciones. Básicamente primero es ir a donde su médico, tener una evaluación general, en esa medida él va a poder tener una ficha, una base, en qué condición se encuentra realizar un ejercicio con una persona que realmente esté preparada, que tenga conocimiento del ejercicio, que sepa evaluar a las personas, y en esa medida él ya va a poder orientarse y va a poder dirigir su ejercicio con un resultado óptimo. La verdad es que me quería informar porque tengo una hipertensión. Ahora todo tiene que ser con orientación, con lo que me dice él. No recibo esta orientación porque donde yo me atiendo, en el consultorio que me atiendo, no tienen como un profesional que informe de acuerdo al estado físico. Este año a través del trabajo colectivo se da un nuevo enfoque al sistema Elige Vivir Sano, apuntando a sumar programas destinados a infantes, párvulos y adultos mayores, para así entregar información variada de los diferentes servicios que pueden ayudar a mejorar la salud y calidad de vida del futuro de Chile.